Música Amigos de Autocosmos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Youtube Hoy día nos encontramos aquí arriba camino a farellones Con la Maxus T90 que yo ya se las mostré el año pasado cuando se lanzó Estuvimos manejándola ahí en la prueba en altura Mucho más arriba de donde estamos hoy día, estamos cerquita, era por aquí mismo pero más allá Y ahora es el turno de probarla, de tenerla en nuestra flota de vehículos, probarla en asfalto Y ir ahí puliendo los detalles de todo lo que nos faltó por revisar en ese lanzamiento Así que antes de que nos vayamos con esta maravillosa camioneta de Maxus Como siempre si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale click ahí en la campanita Para que siempre te lleguen todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo test drive O un nuevo lanzamiento Y también visítanos en autocosmos.cl La plataforma más completa del mundo motor aquí en Chile Síguenos en redes sociales Puedes buscar todas las noticias, toda la información de la T90, de sus rivales y todo Todo eso lo puedes encontrar ahí en autocosmos.cl Un breve resumen de la T90 En un inicio Maxus tenía la T60 La T60 fue evolucionando y conforme fueron llegando nuevos actores al segmento de las camionetas de una tonelada Maxus se fue quedando atrás ¿Qué fue lo que ocurrió? Maxus sacó la T60 D20 Con un motor mucho más moderno y que estaba mucho más a la altura de lo que estaban presentando todas las camionetas En periodos de pandemia, en periodos con problemas de embarque Maxus sacó la delantera Incluso fue durante un tiempo la camioneta más vendida de Chile Y eso también les permitió ganar cierta relevancia Lo que les significó que tenían ahora el potencial para poder traer una tercera camioneta mucho más competitiva Y que fuera a pelear con el segmento de camionetas de una tonelada más equipadas ¿A quién me refiero yo? Volkswagen Amarok, Ford Ranger, versiones más equipadas de las tres japonesas de siempre Hilux, Navara, L200 Y también las rivales nuevas Peugeot Lantrek y la Great Wall Power En especial su versión Plus Entonces ahí Maxus trae esta T90 en dos versiones Diferenciadas por algunos detalles menores Y la opción de transmisión El resto del equipamiento es exactamente igual ¿Y qué es la T90? La T90 es una T60 que fue muy modificada Al punto de que no parece una T60 ¿Cómo identificamos todos esos cambios? Primero, todo el clip frontal ¿Qué me refiero yo con el clip frontal? Que todo este conjunto de adelante El capo, los fenders, los parachoques, los focos Todo eso es completamente nuevo Y también con un diseño muy cercano a los SUVs de Maxus Que hemos conocido en viajes a China, en otros lados Que aún no han llegado aquí al país Por ejemplo, focos en dos niveles Un cliché de todas las marcas Hoy todas las marcas quieren tener estos focos en dos niveles Luces LED Y también los proyectores aquí abajo Aquí, escondido, hay una cortina de aire Una entrada de aire camuflada Que sirve para efectos aerodinámicos Ayuda a limpiar las turbulencias aquí atrás Y también mejora Ayuda a que la camioneta rompa mejor el aire Esta enorme máscara Maxus octogonal El logo grande aquí Una gran parrilla muy moderna Muy imponente Estamos empezando a ver esto mucho en las camionetas Ya no vienen con un parachoque muy definido Un frontal y un parachoque Sino que ahora es una máscara realmente grande Imponente Un capo bien alto Con un par aquí de pliegues Que le dan un poco más de robustez De verdad que se ve muy bien Muy atractiva y muy moderna ¿Qué más? Mucho plástico Todos estos plásticos con estos calados, estos diseños Para darle un look un poco más off-road Llantas bicolor de 18 pulgadas Que de verdad se le ve muy bien Kit cromado Aquí, espejos Manillas Barras en el techo color aluminio Esta versión que es la automática Viene con el pilar central de color negro La versión es manual Viene en color carrocería Una buena manera de diferenciarlas Aquí está uno de los secretos de la T90 Y una de sus más grandes cartas Motor biturbo 500 Nm de potencia Y con 215 caballos de fuerza Es 2 HP más potente que la Ford Ranger Raptor Y es la camioneta china más potente del mercado actualmente Pero de eso vamos a hablar después Pisaderas Bastante firmes A pesar de que tiene un recubrimiento plástico Pero bien Y llegamos acá atrás La saga que esto también cambia Con respecto a la T60 Tenemos estos nuevos focos Con estos detalles en color rojo Que hacen aquí Como una vuelta Y como que le da un look Diferente Distinto Y además esta moldura plástica Que la hemos visto en otras camionetas Por ejemplo Si no mal recuerdo Esto también lo hemos visto En camionetas de Ford Por ejemplo Que tienen una moldura plástica Como que se vea más off-road Es para choques Es prácticamente el mismo que el de la T60 Con estas pisaderas aquí incorporadas Donde van los refractantes Y manilla cromada con la cámara Y este portalón Con un recubrimiento sintético Bedliner que se aplica con spray Para poder proteger la zona de carga Aquí Una crítica que yo hago a todas las camionetas No solo con la T90 Oye, no les cuesta nada poner más ganchos Pues si las camionetas son para llevar cosas Como tener puro cuatro ganchos Y nada más Antes las camionetas venían con un montón de ganchos Ahora solamente cuatro Y Como dicen por ahí Vos vela Nada que hacer Por talón Es un poquito Pesado Pero No molesta En lo mínimo Esta camioneta carga Entre 760 Y 900 Casi llegan 960 Kilos Según la transmisión La automática carga Menos La mecánica carga Más Y Ahí se podría haber también Mejorado un poco A ver si se pasaba un poco la tonelada Hay algunas camionetas Que ya están cargando una tonelada Yo entiendo Que todas estas camionetas Que son un poquito más de confort De repente Que vienen con un setting distinto De suspensión Y entre más equipadas son también Cargan Menos Porque obviamente Hay que considerar Todo el equipamiento extra Las camionetas Que son más de trabajo Por lo general Se quedan con mayor capacidad de carga Pero esta No es una camioneta Con orientación de trabajo Esta es una camioneta Para ocio Motos Bicicletas O sea Tú la puedes ocupar Para trabajar también Pero ahí hay camionetas Que son mucho más competentes Que tienen Esas diferencias de peso extra Que te permitan Cargar un poco más De dimensiones 5,3 metros de largo Y casi 3 metros Un poquito más Entre los ejes Son medidas Super estándar Dentro del segmento 215 milímetros De despeje Ahí no hay mayores novedades O sea Estar comparando una camioneta Con otra Por diferencias de tamaño Son diferencias tan mínimas Que de verdad No vale la pena Yo creo Así como abuelo de pájaro Que este pickup Puede que sea un poquito más corto Que en otras camionetas Pero eso Se complementa Con que el espacio interior Es muy bueno Una de las cosas más ricas Que tiene esta Maxus T90 Y les voy a ser bien franco Yo creo que es el interior Y como se pueden dar cuenta Es realmente moderno Yo creo que estamos Ante el mejor interior De las camionetas De una tonelada Ahora Todo este futurismo Y todo esto También tiene Una razón de ser Maxus Lo que ha querido Con la T90 Es Posicionarla En un segmento Distinto Al de la T60 D20 O el de las camionetas Más tradicionales Que son camionetas Más de trabajo Aquí tratando De acercar Todo el lenguaje Y diseño Algo que podríamos Encontrar en un SUV Y porque va orientado A un segmento De familia A un segmento De clientes particulares Para llevar bicicleta O como un vehículo familiar Entonces Es lógico Que esto se vea Más cercano a un SUV Y cosas Y cosas de fijarse Y cosas de fijarse También en la elección De materiales Tenemos plásticos Que son un poco más blandos Aquí arriba Acolchados Que son de cocuero Texturado Incluso Con costuras rojas Tenemos todos estos detalles Color aluminio El diseño De las manillas Volante corto Estas butacas Que parecen sacadas De un Mercedes AMG Entonces Todo eso Te dice que estamos Ante una camioneta Que tiene un valor Diferenciado Bastante atractivo Ahora Eso no significa De que todo sea 100% bueno Y aquí hay un detalle Importante que voy a mencionar Que está aquí En la posición de manejo Esta butaca Está en su posición Más baja Yo tengo Buena altura Y bien Y el volante Me queda bien abajo Es una posición Muy parecida A la que tienen los Peugeot En general Pero que ocurre Que yo el cuadro de instrumentos Lo tengo aquí Y no lo veo Y no hay como verlo Imagínate Si yo fuera sentado Más arriba Iría así En una posición Súper incómoda Entonces Ahí hay un detalle Lo que se podría hacer Es a lo mejor Estoy yo pensando En cabeza loca Sacar el cuadro de instrumentos De cajón Y poner un Head Up Display Por ejemplo Porque la visual Que tiene la camioneta Es muy buena Yo voy sentado Súper bien Y tengo dominio absoluto Entonces Es como que Hay una inconsistencia Entre lo bien Que yo veo hacia afuera Pero lo que me cuesta Operar aquí dentro Entonces Hay detalles aquí Que no los vas a poder ver Hablando de estas pantallas Bueno Son dos pantallas De alta resolución Que tienen un diseño Bien particular Porque las interfaces Son de color azul Y tienen un lenguaje Muy distinto Al que hemos visto En otros vehículos Especialmente en camionetas Y eso Se agradece Entonces aquí tenemos Un velocímetro Un tacómetro Tenemos aquí Un monito Donde se ve La Maxus Un chiquitito El computador a bordo Aquí Donde podemos tener Algún tipo de información Todo lo que es el tema Del audio Etcétera Todo eso se puede ver Ahí Tenemos también Este otro cuadro Instrumentos Para el sistema multimedia Aquí tenemos un problema No hay botones físicos Salvo ese botón de home Y nada más El climatizador Lo puedes operar aquí abajo La botonera Pero si quieres operar la radio Tienes que hacerlo desde aquí Y el resto Táctil Pero la pantalla Está orientada al conductor Así que eso ayuda Que la operación Sea más sencilla Es como El problema lo tenemos Con esta pantalla No con esta Esta es bastante cómoda La interfaz bien moderna Y se pueden arreglar Muchas cosas Como un teléfono Por ejemplo Yo aquí deslizo esta pestaña Y tengo acceso directo Por ejemplo A algunos elementos Por ejemplo El monitor de fatiga Alerta de velocidad máxima El brillo en la pantalla Y los modos de manejo A mí me hizo gustado Que ese sea una perilla Es lo más lógico Modo eco Modo normal Modo sport Y después de esto Tenemos acceso directo A conectividad Tenemos Apple CarPlay Y un sistema QD Link Que ya sabemos Que el sistema Es QD Link O Easy Connection Todas esas cosas La verdad que no sirven de nada Son terribles Y ese sistema Está puesto aquí Para los teléfonos Android Tenemos audio Tenemos para nuestras Llamadas telefónicas También Tenemos también Algunas funciones extra Bueno ahí están las aplicaciones Tenemos un álbum de fotos Si tú quieres cargar imágenes Tenemos El climatizador Que además viene Con calefacción de asientos Y además este volante Que es climatizado Calefacción de volante Todo eso Perfecto Y hay que recordar De que la Maxus Viene en dos versiones Con el mismo equipamiento Solamente se diferencian Por la caja Así que esto lo vas a encontrar En las dos T90 Climatizador Y aquí tenemos Un acceso directo A algunas funciones especiales Monitor de la De la presión De los neumáticos Tenemos aquí Por ejemplo Algunas preferencias Esto también parece Muy de teléfono El brillo y la pantalla Por ejemplo La duración de las luces Si quieres que se plieguen Los espejos O no Y asistencias de manejo Que esta camioneta No las tiene Pero por ejemplo Está el monitor de fatiga Para desactivar El control de estabilidad Este tipo de cosas Sería bueno Que trajeran una versión A lo mejor Con más asistencias de manejo Pero obviamente El precio Se elevaría Más Y lo último menú Que es de configuraciones Varias General Todo ese tipo de cosas La hora Etcétera Esto que está aquí También es súper choro Esto ya se lo mostré Este joystick Que es súper Súper bonito Interesante Se ve bien moderno Pero aquí hay algo bien Vamos a sacar Tenemos Todo esto Es parte de Cuando uno pide un auto Siempre los papeles Ese tipo de cosas Vamos a guardarlo aquí En la guantera Para mostrarles Que no es muy grande La verdad Tenemos aquí Un sistema modular Con unas plaquitas Lo siento Me lo eché Aquí no ha pasado nada Pero bueno Esto Saben que Vamos a dejar esto aquí Este parece que no está muy bueno Esto se pueden Adaptar Entonces Yo los puedo poner Por ejemplo Aquí De distinta manera Y puedo transformar esto En un posavasos O Si necesito organizar Para guardar distintas cosas Lo doy vuelta Ahí Entonces tiene 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 como un aspecto De diseño Que se ve bonito Me permite organizar Algunas cosas Y también Si yo quiero Lo saco completo Y me queda aquí Un espacio Portaobjetos Más grande Incluso este Refrigerado Así que Para que tengan ahí Si quieren meter Alguna lata de bebida Y que vaya ahí Eso Guardado Ningún problema Aparte Tenemos sunroof Con un detalle Que a mi no me gustó mucho Eso debería ser eléctrico No debería ser Así Manual Se ve como Pobre Que más Asientos eléctricos Para el conductor 6 airbags ESP ABS De última generación Cámara retroceso Con sensores De estacionamiento Perfecto Ningún problema La verdad Que está muy Muy bien equipada Para el Para Para su precio Podría tener Más equipamiento Pero eso también Daría Pelear con otras camiones Así que Bien Salvo Los detalles Que les mencioné De la postura Al volante Algún que otro Problema aquí De No sé De funcionalidad Podría tener Android Auto Por ejemplo La interfaz Podría ser Un poquito Más rápida Pero aparte De eso El interior Es espectacular Fácil De todo De manejar Este detalle De aquí Del espacio Portaobjetos Que es modular Que es súper rico Tenemos techito Asientos calefaccionados Volante calefaccionado De verdad Que no le falta Nada Súper bien Maxus ahí Con la T90 Aquí atrás El espacio Es súper Súper abundante Ahora yo Cuando la probamos Cuando fue su lanzamiento Veníamos cargados Varios Hicimos una prueba Y veníamos con otros Colegas aquí Así que aprovechamos De probar La capacidad Completa ¿Por qué yo digo Que es más para 4 Que para 5? A pesar de que La capacidad Lo permite Porque los asientos Laterales son Abutacados Entonces te permiten Un confort Mucho más Rico Y además ¿Qué pasa? Que cuando tú Te sientes En el medio Si viene el cojín Del medio Es un poquito más Como que le roba Un poco de espacio A los asientos De al lado Que eso ocurre Cuando se hacen Los asientos De al lado Más abutacados Entonces 3 personas Un poquito más delgadas Bien Además que el túnel No es muy prominente Y tenemos espacio Yo puedo poner mis piernas aquí Entonces En caso de Ningún problema Pero 4 4 van Como reyes Como reyes Además Tenemos Muchas manillas Para agarrarnos Siempre nos critica ¿Por qué le pusieron Aquí o aquí? Aquí tienes de las dos Te agarra en caso De cualquier cosa La tapicería Las puertas Es de la misma calidad Que adelante Súper bien Puerto USB Salidas de aire Tenemos ahí Para poner Revistas Si lo requieres Apoya brazo Con posavasos Cinturones de 3 puntas De froster Cabeceras independientes Un plafón propio Por si necesitas leer Así que Súper A lo mejor La postura del asiento A lo mejor No es tan buena Como que uno podría esperar Que este asiento Fue un poquito más alto ¿Por qué? Porque como que yo Aquí voy sentado bien O sea Puedo estirarme Pero como que este cojín Me queda muy abajo Esto es hilar fino Porque las plazas traseras De todas las camionetas Siempre Hay concesiones Pero me gusta mucho Mucho el espacio La sensación de que tú Te subes y sientes aquí Que tienes De sobra Hay camionetas Que son mucho más estrechas Que vas aquí Y ya el asiento Lo siento un poco más Y si bien Tienes espacio suficiente Tienes espacio de cabeza Tienes espacio para las piernas Aún así Te hace sentir Como que te falta un poco Aquí no Y eso habla también De la vocación Que tiene esta camioneta A pesar de que es la misma Plataforma La T60 Está diseñada Para su uso Familiar Entonces Si tú vas con niños Acá De verdad Que no va a haber Ningún problema Van a ir Súper Súper Bien Bien ahí La Maxus T90 Antes de ir con el Con la ficha técnica De esta T90 Lo primero El ruido Para nada Me gusta eso Yo creo que uno de los puntos Más malitos que tiene Esta T90 Es la insonorización Se podría haber hecho algo mejor Considerando el concepto Que tiene la camioneta O sea La camioneta tan moderna Tan rica por dentro El diseño Y todo ese cuento Pero suena Realmente Como Como un tractor Mucho más que otras camionetas E incluso En algunos casos Más Económicas Así que Ahí hay algo Para Para mejorar Porque no se condice Con Todo lo otro Que ofrece La T90 Obviando el ruido Tenemos Un motor De dos litros Biturbo Que es Fabricado 100% Con los amigos De SAIC 215 caballos De fuerza 500 Newton Metros De torque Con dos HP Por encima Podríamos decir Que es En el papel Más potente Que una Ford Ranger Raptor Y obviamente Se queda ahí Abajo De la Amarok V6 Porque la Amarok Tiene un V6 Ahora claro El que tenga 500 Newton Metros De torque No significa Que tú Con esta T90 Puedes hacer Lo mismo Que la Raptor Lógicamente La Raptor Tiene suspensión Neumáticos Frenos Tiene un montón De cosas Que le hacen Ser un juguete Off-road Pero 500 Newton Metros En una camioneta Como es la Maxu T90 Eso te permite Llegar cómodamente A cualquier lado Sin sacrificio De potencia Y en este caso Venimos con una caja Automática Que está fabricada Por ZF Lo que garantiza Fiabilidad Porque esta caja La caja automática ZF Lo ocupan Pero montones De autos Tiene 8 velocidades Y la gestión De esta caja Mientras vamos En ciudad No, mientras vamos En carretera Es buena No es la más rápida Pero es buena El problema El problema ocurre Que es el problema Que yo me encontré Sobre todo aquí Cuando estamos En alta montaña Son aquí En las curvas Más cerradas Como que hay un punto Medio Donde la caja Se entierra Por ejemplo Baja de tercera A segunda Y se caen Todas las revoluciones Y te toma Como dos segundos En que El motor Recupera Vuelta la potencia Y te queda Sin nada Entonces O entras muy fuerte O entras Mucho más Suave Para que la caja Tenga tiempo De acomodarse Y de gestionar La potencia Y la subida Se siente Como que la camioneta Estuviera apunada Pero yo les doy fe De que esta camioneta No se apuna De hecho Estuvimos mucho más altos Para el lanzamiento Hicimos off-road Ya digamos No fue off-road Pesado Pero si Tuvimos mucho en tierra Mucha pendiente Mucho material suelto Y de verdad De verdad Que la camioneta Se portó bien No le entraban balas Así que Doy fe de que el motor De verdad Que rinde mucho La camioneta Encima Tiene tres modos de manejo Un modo eco Un modo normal Un modo sport Yo con el modo normal La verdad Cuatro que es más suficiente El modo sport Levanta un poco las revoluciones Hace que el auto Se siente un poquito más vivas Pero Fuera de eso No hay No hay problema Alguno ¿Qué más? Vamos a hablar de chasis Esta camioneta Bueno Tiene dirección Con asistencia eléctrica Un volante chiquitito Y Lo que más me gusta Es que no se siente nerviosa Hay algo Que es muy típico En las camionetas Por su obstrucción Algo inherente De aquí De tirita El volante Aquí no se le mueve Un pelo Y eso te da seguridad Para hacer todo tipo de maniobras En todo tipo de superficies Súper bueno Eso Está cargada Más a lo liviano Que a lo pesado Pero yo creo Que tiene buen tacto Para una camioneta Es una dirección Súper cómoda Que a mí Al menos a mí me quedó Como Me quedó bien No la siento Ni muy pesada Ni muy suelta En los otros camionetas Que obviamente En una dirección Un poquito más pesada Un poquito más Uniquitiva Pero Está súper súper bien La suspensión De verdad que Muy buena En el sentido De que esta camioneta Si bien es un poquito Más firme No tiene No tiene Movimientos erráticos No se siente jalea No se siente la cola suelta Adelante va bien aplomada O bien aplomada Para el estándar de camioneta Y eso te da seguridad Para conducirla Tiene Tiene buen confort No se siente nerviosa Ni excesivamente áspera Y eso también No solo ayuda Que sea más fácil De manejarla O que sea más cómoda Sino que Nuevamente Es un tema de seguridad Una camioneta Que se conduce bien Te permite también Te transmite más Seguridad Valga la redundancia Para poder Manejarla en otro tipo De condiciones Tenemos tracción 2H 4H Automático 4L Que hay que ponerla en neutro Y dejar apretado el botón Eso desactiva el control de tracción Para poder hacer otro tipo de cosas Pero Yo recomiendo Recomiendo Cambiar los neumáticos Si quieres Que esta camioneta O quieres sacarle partido A los 500 Nm Y te gusta mucho Ir a meterte a la arena O vas mucho En terrenos sueltos Cambia los neumáticos Por unos que sean AT Que sean más ricos Porque estos son neumáticos urbanos Y me tocó Meterme a muchas situaciones Donde la camioneta Tenía fuerza Pero se quedaba corta Por tracción Porque las ruedas Iban en banda Porque no O traccionaban No tenían agarre Así que Ese es un consejo Que puedo darles Cuando se lanzó esta camioneta Chalego López Fue el primero El primero En tener una AT90 Y a él Le enchularon su camioneta Con unas llantas preciosas De color bronce Y unos neumáticos AT Pero exquisitos Y esa camioneta Andaba súper cómoda En cuanto a tracción Así que Ahí hay una Un referente Lo demás En cuanto a seguridad Toda la Bueno No tiene asistencia El control crucero Funciona súper bien Aquí tenemos incluso Una gráfica Que te va mostrando Algunas cosas Que lo hace ver Bastante Didáctico El consumo El consumo Bueno Es un problema Que han dado Más Un poco menos En carretera Y más en ciclo urbano Y aquí en la montaña Pero en general Está cercano Yo diría Que como a los 9 kilómetros Por litro 9, 10 Es Yo creo que Se le puede sacar Más consumo Pero Pero hay que pensar Que es un motor Que tiene fuerza Y La única diferencia Es que el diésel Es más barato Pero con 500 Nm de torque No puedes esperar Que la camioneta Sea la reina Del consumo Y en eso estamos Todos Claros Pero bien Me gusta como anda Se siente muy cómoda En ciudad Yo lo que más Quería saber Era como si iba a portar El chasis En caminos más Más firmes Y menos Sueltos Y la verdad que No Se hace una camioneta Super cómoda A salvo Por la insonorización Yo diría Está bien Está pasando Todas las Está pasando Todas las pruebas Yo la dejaría ahí Con la Power Como las Dos camionetas Como más competentes Dentro de las camionetas Chinas Y también Con una clara Ventaja Con respecto A otras camionetas Más Más Tradicionales Dejando ya En la parte Más alta Ya La Amaro Por ejemplo O versiones De la Ranger Por ejemplo Que ya son camionetas Que o la Colorado Que tienen otro tipo De prestaciones Pero de verdad Que está Muy bien Lograda La T90 Buena pega Y su macho Un último Un último detalle Antes de irnos Con el cierre Como que a la camioneta Le hacen falta Mejores frenos A pesar de que Tiene frenos de disco Las cuatro ruedas No sé si Le falta presión Al sistema Pero Son largos Para que lo tengan en mente Sobre todo Ahora que vamos de bajada Se resiente Mucho más Es necesario Pisar el pedal Como con harta decisión Y si vas con vuelo Tener cuidado De que frena Frena Pero la sensación Que te da el pedal Es que no vas a alcanzar Así que Como consejo Pisarla Con harta confianza El pedal Hasta que Hasta que Sientas La mordida Del pedal Y lo puedas modular Pero si tú Pisas El pedal Como en otras camionetas Por lo que aquí Tienen un tacto Un poquito más regular Vas a sentir Vas a sentir que le falta Un poco Así que Para que lo tengan En observación Ustedes Cuando compren la camioneta Y para que lo tengan En observación También los amigos De Maxus Por si necesitan O si van a hacer Alguna mejora En algún momento La T90 Apretar un poquito más Los frenos Maxus T90 2022 Como ya les contaba Se ofrece En dos versiones Solamente diferenciadas Por la transmisión Caja manual de 6 Automática de 8 Todas construccionan Las cuatro ruedas ¿A dónde va Esta T90? Yo creo que El rival más directo Que tiene Es la Great Wall Power En especial La versión Plus Yo me quedo Con esta Considerando ese rango De precios La Power Puede ser más cara En su versión Full Pero Tiene asistencias de manejo Que es un diferenciador Dentro del segmento ¿Qué sucede Con las otras camionetas? Definitivamente Viene más equipada Que cualquier camioneta Tradicional Y no solo eso Sino que Además Tiene un componente Muy importante De potencia Porque tiene 500 Nm Y además Tiene un interior Que de verdad Es sobresaliente En cuanto a espacio Y en cuanto a calidad ¿Qué cosas A mí No me gustaron O cosas que pueden ser Mejorables? El consumo Pero hay que pensar Que tenemos 500 Nm Así que Una cosa Por otra Lo segundo La posición de manejo Que ya mencionaba Que si bien Te permite tener Una super buena Visibilidad Una super buena visibilidad Te cuesta leer El marcador de instrumentos Porque el asiento Cuesta Tiene cierto Top en cuanto a Reglaje El volante Lo mismo Todo eso Entonces Ahí hay un tema Que cuesta Donde cuesta Sentirse más cómodo Es Una camioneta Ruidosa Y se podría haber hecho Un mejor trabajo Para insonorizarla Considerando el concepto De la camioneta Que una camioneta cómoda Muy moderna Y de repente Sientes que el motor Suena como un tractor Es como que Te choca Un poco Eso Y bueno Si hubiera una versión Con más asistencia Obviamente Sería fabulosa Porque la verdad Que tiene potencial La ha sacado Maxus Mucho Mucho Hay mucho jugo A esta plataforma Que consideramos La plataforma De la T60 Pero cuando tú la miras No es una T60 Para nada Realmente está muy moderna Está muy bien desarrollada Rica suspensión Muy buen equipamiento La verdad que Me gustó harto Es una muy buena camioneta Especial para quienes Andan buscando Algo que sea Más confortable Más moderno Y que no se sienta Tan No se sienta tan Náspera Como una camioneta De trabajo Muy Muy buena camioneta Ahí para complementar La gama De la marca Representada por Andes Motor Eso sería todo Si les gustó este video Compártanlo Denle like Suscríbanse a Autocosmos Denle click ahí En la campanita Y nos vemos En un próximo video Aquí mismo En Autocosmos Nos vemos